Goomba Goomba, u en japonés, es uno de los enemigos en la serie de videojuegos de Mario. Los Goombas son los primeros enemigos que aparecen en el Super Mario Bros. Original para el NES. Con las plantas pirañas, y koopas, son de los enemigos más comunes de la saga de Mario y los más antiguos. No tienen manos y hay que matarlos saltando encima de ellos o lanzándoles una bola de fuego la mayoría de los Goombas le dañan a Mario por contacto. Sin embargo, ciertos tipos de Goombas pueden morder, volar, o derribar a Mario para atacarle. También pueden cargar con algún objeto útil para Mario como, el zapato Goomba, Super Mario Bros. 3, monedas e incluso llaves. Después de nombrar a Mario por el italiano Mario Segali, numerosos personajes de la serie se han nombrado con un tema italiano. Por esto, el nombre universalmente se considera de haber derivado del modismo italiano estadounidense Goomba usado por italiano-americanos para describirse a ellos mismos. Con el tiempo, este término ha acumulado una connotación negativa. Adicionalmente, la palabra húngara Goomba quiere decir hongo. Características. Típicamente, los Goombas son de color marrón o amarillo. Como textualmente su manual describía pequeño Goomba. Un champiñón que engaño al rey champiñón. Se salta encima y muere y 100 puntos, parecen ser una especie de champiñón con pies, señas, y en ocasiones, colmillos, hacia arriba. En ocasiones los Goombas son de color azul o gris en las áreas subterráneas oscuras. En áreas de noche, los Goombas parecen ser de un café más oscuro, también los hay con alas, enfadados, o llorando, estos últimos en el juego de DS Super Princess PH. Los Goombas dañan a Mario si le tocan de un lado o si le caen desde arriba. Se matan fácilmente al pisarlos. Típicamente son los enemigos más débiles de Mario ya que su único ataque es caminar hacia Mario y se matan con un golpe, también en la serie RPG son los enemigos con menos estadísticas. Los Goombas tienen muchas formas además de la normal los hay, dorados, rojos, felinos, etc. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este vídeo, no olvides seguirme en mis redes sociales los links estarán abajo, recomienda este canal con tus amigos o familia, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. Gracias. Gracias.